Voy a cantarle los versos de este corrido esperado De una carrera jugada en el Taz del Mexicano Entre dos yeguas muy finas que ahí se habían citado Te contaré que miren la foto salida Hay una lista muy grande de triunfos sin mencionar En la historia del judío Miren las tres en la zona de continuación Miren las tres en la zona de continuación ¡Fuera yegua, viejo! ¡Fuera yegua! ¡Fuera yegua, viejo! 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 ¡Fuera yegua, viejo!